Lo que podemos hacer es forzarlo y repetición Toon, GG ¡Oh! ¡No tenía nada! Hola que tal, es de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de los Toons que tanto me habían pedido Pero primero tengo que agradecerle a Aron por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, tuve que pedir la cuenta, ya sé que la mayoría de las cartas Toon pues salen de eventos Pero quería juntarlo con Red Ice Y la verdad es que no tenía esta cosa, nada más tenía una copia Entonces fue como que no pues, necesito tres copias para poderlo hacer mejor Ya que creo que esta es la mejor versión de los Toons Y bueno, lo que llevamos es Mundo Toon, bueno, la habilidad pues Para que podamos empezar con el Mundo Toon y así podamos atacar directamente cuando queramos De todas maneras tenemos el Reino Toon para proteger un poco a nuestros monstruos Y tener una segunda copia del Mundo Toon en caso de que no destruyan el primero Y bueno, el truco de esto es tratar de sacarlo lo más rápido posible a nuestro Dragón Toon de Ojos Rojos Lo bueno es que te dan dos copias en la estructura del Dragón de Ojos Rojos así que es fácil de conseguirlo Y para eso usamos la Piedra Negra de la Leyenda que viene en la caja del Black Rose Y con esto la invocamos, la sacrificamos y sacamos de un Jalón al Ojos Rojos A partir de ahí ya podemos invocar con el efecto a cualquier monstruo que tengamos en la mano Preferencia al Mago Oscuro para que este pueda invocar a otro desde el deck Y bueno, aquí nada más estoy metiendo a el Golem de Mecanismos Antiguos Por puro relleno, por puro para probar, en realidad no es necesario Creo que es de las pocas cartas que llegaron para nunca usarse Pero bueno, lo pueden usar en conjunción con el Mago Oscuro Toon Ya que lo puedes sacar desde el deck Y ya con eso tienes un monstruo de 3000 de ataque que hace daño de penetración Y además, no le pueden activar cartas de magia y trampa en respuesta a sus ataques De todas maneras, ningún Monstro Toon puede atacar en el turno que es convocado Así que eso es lo malo Excepto por la Maga Oscura Toon Es la única que puede atacar cuando es invocada Entonces por eso es que la ponemos, tiene 2000 de ataque Y si sacamos la Repetición Toon, perfecto, podemos hacer un OTK Y también para asegurar los OTKs tenemos el Hola Tornado Aquí hubiera puesto dos, pero nada más tenía una copia, así que nada más puse una Está bien, dos maneras para que no se nos trabe tanto Y bueno, para asegurarnos sacar algunas cuantas cartas Tenemos la tabla de contenidos, nada más tenemos una Al subir de nivel a Pegasus Y las demás cartas son soporte del Red Ice Perspicacia para poder sacar un Red Ice al cementerio rápidamente Y poder sacar el Espíritu de Ojos Rojos y así revivirlo en el turno del oponente Y listo, lo demás ya es relleno Una carta Staple simplemente, la que tú desees Como dije, pueden sustituir ya sea la carta Staple o al Golem Por otras cartas Staple o más olas tornados O el Planetario Pathfinder, si es que sientes que necesitas más el Reino Toon que cualquier otra cosa La verdad es que el Reino Toon ahorita no es tan wow Listo, ese es el deck Como siempre los Toons se quedan como fun Pero bueno, así mismo, libértanse con estos duelos Vamos a ver, Lumis y Umbra ¿Será un subterror? Vamos primero, ok Ah, claro, es mi primer duelo Así que tengo el tablero así Vamos a cambiar nada más Lo malo es que sacamos al Golem Toon en la primera mano Algo que queríamos en el deck precisamente Lo bueno es que tenemos al Mago Entonces podemos hacer mucho aquí Vamos a invocar a la Piedra Vamos a activar el efecto de la Piedra Sacamos al Toon Activamos el efecto del Toon Invocamos al Mago Oscuro Yo sé que estoy tirando todo mi arsenal Pero bueno, vamos a hacerlo así Invocar de modo especial desde tu deck Un Monstro Toon, excepto Mago Oscuro Toon O añade a tu mano una carta de magia de Trampa Toon Yo creo que sí voy a agregar una carta de magia de Trampa Toon Exhala una carta de tu mano que deseas descartar Vamos a tirar esta, ya que no nos sirve de mucho Y podemos agregar el Reino Toon precisamente Vamos a tirar Reino Toon Desterramos tres Oh no, se nos fue el otro Dragón Negro Ah, debía haber activado esto antes de Ni modo, aquí yo la cagué Aquí yo la cagué Debía haber activado primero la perspicacia Para que no se nos fuera el otro Red Ice Pero bueno, da igual Tenemos precisamente a dos Toons poderosos Y tenemos al Reino Toon Con el Reino Toon ya no nos puede seleccionar Así que estamos muy bien, muy bien parados Luz y Oscuridad Oh no Oh no Vamos a ver, puede convocar a ese precisamente Convoca a los dos, vale Tiene su Sincro Tiene tres Contadores Lo malo es que tiene luz oscuridad Por lo tanto, no nos supera al Mago Oscuro Toon Lo único malo es que no tenemos un monstruo más poderoso Oh, what the hell? Yo creo que dijo, no, pues no puedo superar de ninguna manera al Mago Oscuro Y con el Reino Toon no puedo regresarlos Ni con la Trampa Ni con el Nishi Así que, GG Makotsunami Deck de agua Ahí Bueno Yo estoy jugando con un Deck Toon ¿De qué me quejo? ¿De qué me quejo? Yo creo que vamos a ver de todo en esta casa Uff Uff Una perspicacia Y tenemos la Piedra Solamente no hace falta sacar O al Mago O a la Maga Ok, nada más Ah, chin Chin, cheros Bueno, puedo descartar desde la mano Sí, voy a descartar desde la mano Ya que no me sirve en la mano De todas maneras De la mano Uff Como si está Vamos a heredar el Deck lo más Lo más pronto posible Vamos a sacrificar Colocamos un Red Ice Colocamos esta carta boca abajo Y no podemos atacar Pero no pueden atacar con los Toons En turno en que son convocados Vamos a ver qué nos tiene Ok, robo una carta Creo que es subterror Vale Tiene que descartar una Ok, sí, sí es subterror Ya, ya, ya hay con otro monstruo de volteo Ya sabemos que sí es subterror Vale Vamos a ver qué nos tiene preparados Si no tiene la trampa Podemos ganar O si yo saco el campo También podemos ganar Vamos a ver si tiene otra cosa Vale, otro monstruo en modo defensa Carta boca abajo Carta boca abajo Oh, what the hell What the fuck is that Todos los monstruos de subterror Que controles ganan 500 ataques Por cada monstruo colocado en el campo Vale Vamos a ver, termina su turno Activamos Espíritu Invocamos al Red Ice de una vez No, la piedra No Ok, definitivamente Yo creo que bájenle las piedras No necesitamos las tres piedras Con dos es más que suficiente Lo que podemos hacer es forzarlo Y repetición turn GG Oh, no tenía nada De todas maneras Si hubiera sido la que La que volteaba Nos hubiera esterrado a un solo monstruo Repetición turn Y GG Mocos Y Mocos Así, eso es lo que hubiera pasado De todas maneras Así que Hubiera sido victoria para nosotros Perfecto Crawler Dr. Billion Crawler Voy primero, ok Mundo Toon Está Toon World Vale, perfecto Tenemos Reino Toon Tenemos Ah, pero primero había convocado al otro Pero bueno, no importa No salió nada Vale Convocamos a este Sacrificamos Invocamos a este Y Uy, aquí es donde digo Podría convocar a la otra Pero luego digo No, pues para qué También digo Pues sí, de una vez Vamos a convocarla de una vez Vamos a convocarla De una buena vez Maga Oscura Toon Listo Mekos medievales Es lo malo Que los mekos Si tienen cartas Para destruirnos Pues nos pueden destruir El Reino Toon Con un ciclón doble Ya no se destruye Ok Ya no puede colocar Eso es lo bueno Ya no necesita El Hola Tornado Ok El meko Supongo que ya tiene La carta mágica Carta mágica Efectivamente Y ciclón doble Tal vez Yep Ciclón doble Lo malo es que Como un Reino Toon Fue destruido También se destruye Mi maga Es lo único malo Y pues ya GG GG Contra los mekos Si está Muy difícil Lo que pude haber hecho Aquí Era no Activar mi mundo Toon Si no hasta después Pero siempre digo No pues Mejor para que quede Defendiéndome Destrozó todo Destrozó por completo Y otra piedra Que no nos sirve para nada No podemos invocar Desde la mano Podemos activar la piedra Eso si Esto regresa al deck Pero nada más Podemos activar Un efecto De la piedra Por turno Por lo tanto No podemos hacer nada más Así que Esto es GG Makotsunami La última vez fue Subterror Todo el mundo usa Makotsunami Esta vez si es de agua Vale Esta vez si es de agua Entonces tenemos La tabla de contenidos Podemos sacar El Toon Que nosotros queramos Carta boca abajo Vamos a tener Modo de defensa No sabemos Que es Este wey La maga Oscura Toon Creo que lo que haré Será Perspicacia Tiramos desde el deck Entonces me la voy a jugar Tirando desde el deck Vamos a sacar esta Parece que tiene Algo activable Vamos a colocar Cartas boca abajo Como si tuviéramos Algo Terminamos turno Ok No tiene un ciclón Perfecto Perfecto Uff Ataque sigiloso Bajo el mar Lo malo es que Nos puede destrozar A nuestros monstruos Nos puede remover Ok La agua Pero siempre Cuando sean de nivel Cinco ¿No? Comenzas de mensaje Este monstruo de agua Cuyo nivel Es cinco Batalla ¿Vale? No hay ningún problema Se ataca Activamos Cartita Revivimos Obviamente En modo de defensa Por si tiene Un controlador O algo así Ya no se puede hacer nada Y ahora sí Uy Aparte Repetición Tune Aparte Repetición Tune Perspicacia Miramos desde la mano Sacamos la última Carta Listo Esto es GG Nada más que Él aún no lo sabe Tabla de contenidos El Reino Reino Aquí Probamos Sacar Mago Oscuro Y luego Mago Oscuro Con el Golem Reino Tune Sacamos Tres cartitas Activamos Efecto Invocamos De modo especial A esta La Maga Tune La única forma Es que tengo Un curivo Es la única forma De que No ganemos Vamos a colocar Esta carta Boca abajo Y no voy a usar Repetición Tune De todas maneras Me va a usar El curivo Con el monstruo Que tenga Repetición Tune Y GG GG Pues bueno Ese es el Deck La verdad es que Creo que si Tres piedras Es demasiado Yo creo que Nada más Con dos Es más que suficiente Y ya podrás Meterle cualquier Otra carta Ya sea una Staple O un Blantero Pathfinder O lo que sea Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó Este deck Tune También no olviden Compartir este video Para que sus amigos También se diviertan Un rato con estos Tunes Y no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau